La provincia de Granma se recupera de los efectos de las lluvias de la tormenta tropical ETA. El municipio de Bueyarriba mantiene las movilizaciones masivas hacia la recogida de café. Así lo informó el intendente municipal Emiliano Infante Reyes. Los picos de maduración en todas las zonas cafetaleras cuentan con el apoyo del Consejo de Defensa, las entidades administrativas y el pueblo bueyarribense, quienes desde el pasado sábado ya han logrado acopiar 32.500 latas de café. El desafío continúa pues ahora con la salida del sol, unida a la humedad de los campos, se acelera la maduración y por supuesto las movilizaciones para garantizar que no se pierda ni un solo grano. Nos comentó el intendente municipal que de las 560 toneladas del plan del municipio para la actual cosecha cafetalera, ya tienen recogidas 121.9 toneladas que representan el 21% del plan de la zafra. Significativo es también para este territorio montañoso de Granma el llenado de la presa 2 de diciembre, que en menos de 24 horas ya acumula el 71% de su capacidad de embalse de 59 millones de metros cúbicos de agua. Los ríos van bajando su cauce toda vez que cesaron las lluvias. Para mantener el paso hacia el Consejo Popular de San Antonio toda vez que la presa continúa llenándose, utilizan botes operados por trabajadores por cuenta propia y se insiste en el cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar rebrotes del nuevo coronavirus. Desde Boyarriba, José García y Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.